No le dame ese rote No hombre, no hombre, todo va a pasar rápido ¿Esto es un momento? ¿Vení? ¡Ay se rote! Hay una grada ahí ¿no? No se rote, estabas bajada ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Este mapa en rojo se rote! ¡Qué alegre se rote! Mira el tramo, ¿ya viste el tramo? Sí, sí, sí En medio de la reforma Dale ahorita, dale ahorita Vamos que no va a ver Pero bien Un poco de, oh bro Oh, 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 oh Ok Sí, me miré por si era parada, ¿sí? ¿Qué excusa tenemos? No, apagamos las luchas ¡Se ha cambiado otra película! Apagamos la olharita Super ¡No! ¡ahí no! ¡ahí no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!... ¡Uy! ¡Uy!! Jajajaja ¡A la largaณos! ¡Qué estúpido! ¡Vámonos ahorita! Vámonos ahorita, vámonos ahorita, enseñar luces, vámonos, 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 no, no, ya se entra.